Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de servicios educativos de Museo Espacio y en esta ocasión te invitamos a conocer al artista Irma Palacios, que participó en la exposición colectiva Caso, que estuvo en este museo de noviembre del 2017 a mayo del 2018. Irma Palacios es una pintora abstracta y artista gráfico cuya obra entra en el movimiento del abstraccionismo lírico, cuyo precedente más notable es Lilia Carrillo. Experimentó con diferentes materiales, lo que le permitió encontrar su propia fuerza a través de un lenguaje particular y sensible, en el que hace uso del color, la materia y los signos, con los que mantiene una fuerte relación con la tierra y los elementos de la naturaleza. Su primera exposición individual se llevó a cabo en la Casa del Lago de la Ciudad de México en 1980. En el 2017 fue considerada para la campaña Orgullo Guerrero y que tuvo el propósito de difundir el trabajo de guerrerenses destacados en las artes y la cultura para así contribuir con la reconstrucción del tejido social mediante la generación de valores, identidades y orgullo. Ganadora de la primera Bienal de Rufino Tamayo. De niña viajaba mucho con sus padres. Se crió entre las plantas, de ahí su gusto por la naturaleza, de la cual se alimenta para después comunicarla en el dibujo y la pintura con la energía y el tiempo necesario que le dedica a cada una de sus creaciones que hablan una poesía de la tierra, poblada de signos polivalentes como las palabras de una frase poética. En sus inicios copiaba las ilustraciones de los diccionarios en sus tiempos libres. Este gusto le llevó a dedicarse a la pintura de lleno y explorar materiales que le llevaron a depurar una manera particular de trabajar los lienzos y experimentar con la abstracción en una búsqueda constante dentro de cada cuadro, hasta encontrar su propia obra que le dota de libertad, por la gran cantidad de posibilidades de lectura a partir de las sugerencias de manchas que se concretan con la mirada de los otros. Los colores lo selecciona, nunca directamente del tubo, sino que mezcla el color y empieza su obra cuando considera que tiene todo listo. Para empezar un proceso de hipnosis, con un ritmo determinado, que le permite expresarse y que le acompaña con la música sacra. Para Irma, la libertad es imprescindible para el artista, que debe tener mucha energía y amor para los demás y valentía para la creación. La poesía siempre ha sido vinculada a su obra. Para la pintora, esta cuenta con una historia que acompaña al cuadro y al color. La pintura es un medio de comunicación infinito para imaginar cómo se crearon los cuadros y meterse dentro de ellos. Gracias por tu atención. Sigue nuestras redes Instagram, Twitter, TikTok y no olvides darle like a la página de Museo Espacio en Facebook y en el canal de YouTube. Ah, y regálanos tus comentarios. Hasta la próxima.